Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Dios no nos debe nada, no tiene que pagarnos por nuestras buenas obras. Lo que Él da, lo da gratis, antes de que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. San Pablo pone el ejemplo de cómo se derramó la gracia de Dios sobre Abraham. Abraham vivió antes de que existieran los mandamientos y los preceptos. Por lo tanto, su vida no podía medirse en base al cumplimiento, sino por su fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús Y que el amor de Dios ser don en nuestras vidas luz Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así En el nombre del Padre y del Padre y del Padre y del Padre y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que el amor del Padre y del Padre y del Padre y del Padre y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, iniciamos con nuestra Eucaristía. Vamos a escuchar la palabra de Dios y como siempre nos llama a la conversión. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oración de Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que precede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de muchas naciones, Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acordó de la palabra sagrada que había dado a Abraham, su servidor, e hizo salir a su pueblo con alegría, a sus elegidos, entre cantos de triunfo. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el hijo del hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el hijo del hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos reflexionando la palabra del Señor desde el Evangelio de San Lucas. Aquí lo primero que el Señor nos dice es el EYETU. Uba lleva por todo lo que Él nos ofrece. Es la presencia, ¿verdad? Del Espíritu Santo. El Señor no nos deja solos. Es la presencia. Pero lo más lindo, ¿verdad? Es en el momento del peligro, en el momento de la amenaza que nosotros vivimos, que nosotros sentimos en nuestro caminar. Tenemos que saber que Dios no nos abandona. Está la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Que nos anima, que nos fortalece para que podamos justamente confrontarnos contra el mal. Y esta acción siempre se hace evidente. Dice la evidencia. Evidencia quiere decir, queridos amigos, que Dios de una u otra manera siempre se manifiesta. Siempre se nos da a conocer. El problema es cuando nosotros estamos ya con un corazón embotado, con una mente cerrada, y entonces ya no descubrimos el accionar de Dios continuo, ¿verdad? Ese accionar de Dios que nos ayuda a que nosotros podamos hacer un camino que dé sentido a nuestra propia existencia. Y entonces, aquí tenemos que entender y tenemos que ver que el Espíritu es siempre animador. De ahí viene el ánima, de ahí viene entonces el que propulsa, está propulsando todos nuestros deseos de hacer el bien, todos nuestros deseos de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va proponiendo. Aquí entonces, atención, cuando nos va diciendo, el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, dice, se le perdonará. Pero, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará. Ahora, siempre ha sido un poco motivo de discusión, ¿verdad?, de esta frase. Muchos dicen, ah, que el Espíritu Santo contra el Espíritu Santo es lo único, que no podemos pecar, no podemos hacer. Pero, en realidad, ¿qué significa el que blasfeme contra el Espíritu Santo que no se le perdonará? ¿Saben qué quiere decir esto, queridos amigos? Quiere decir que nosotros, desde el vamos, directamente le rechazamos a Dios, con esa posibilidad y con ese regalo que nos ofrece en la persona de Jesús, justamente del Salvador, para que podamos hacer un camino de salvación. O sea, rechazar al Espíritu Santo significa rechazar la propuesta de Dios para que nosotros podamos formar una verdadera comunidad. Rechazar la propuesta del Evangelio del Señor para cambiar el mundo. Si nosotros entendimos bien y escuchamos en las otras reflexiones, en las otras eucaristías, en las otras misas, ¿verdad?, decíamos que la teología de San Lucas es justamente el tiempo del Padre, o sea, Dios Padre en su bondad, la creación. Entonces, aquí es el accionar del Padre, la bondad. Muy bien, nuestra actitud es aquella, Señor, muchas gracias por todo lo que Tú nos has dado. Ante el pecado, la acción, segundo momento, es el accionar de Dios Hijo. Se encarna, viene, entra en nuestra historia, nos enseña, nos muestra, nos da el testimonio, el ejemplo de un camino de salvación. Yeshua, Jesús, salvación. Dios Padre, generosidad y bondad, entrega, regalo. Dios Hijo, camino, verdad, vida, lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida que nos muestra justamente cómo nosotros vamos a salir del pecado con la aceptación y la presencia de Dios en medio de nosotros, con su Espíritu. Y es justamente eso entonces lo que viene ahora y nos está diciendo. El que blasfema, el que no acepte entonces al Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿Qué quiere decir esto? Que este tercer momento, que nos corresponde a nosotros como comunidad, trabajar, liberar, hacer lo mejor de nosotros mismos, dar lo mejor que tenemos. Queridos hermanos, el no tener perdón significa que no vamos a cambiar nunca, no vamos a hacer nada positivo. Si es que verdaderamente nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no nos damos cuenta que su presencia es una presencia continua a través de su Espíritu, pero en la comunidad. Que está en medio de nosotros trabajando. Dentro de nuestra casa, dentro de nuestro país, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra propia iglesia. Por eso decimos luego, ¿verdad? Que es la fuerza del Espíritu Santo el que nos va a renovar. Pero si nosotros ya rechazamos, si nosotros no queremos que la acción de Dios trabaje en nosotros, si nosotros, por eso dice el que lo apema contra el Espíritu Santo, el que no acepta esa gracia y esa fuerza de un Dios que nos libera a través de su Espíritu, que nos anima a nosotros a trabajar en comunidad, entonces, no vamos a poder ver ningún fruto de cambio, no vamos a poder cambiar nuestra sociedad, no vamos a poder ser diferentes en nuestro caminar de vida cristiana. Así que queridos hermanos, hoy esta palabra nos ayuda una vez más a centrar. El aceptar el Espíritu Santo significa entonces el aceptar la misma propuesta de salvación que Dios nos da a través de nuestra propia comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor aumenta nuestra fe. Señor aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que procure dar testimonio de sencillez y solidaridad con los más pobres, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos, para que nuestra Madre María los acompañen y sientan la esperanza de renovación en el Señor, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la experiencia de compartir con los más necesitados, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos a compartir con todos, y en especial con los más olvidados de la sociedad, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, Padre de bondad y misericordia. Amén. Por los niños que habrán de llegar. Amén. Por mi hermano que implora piedad. por el reino de la caridad, Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Usana, 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 en el cielo bendito el que viene, en nombre del Señor. Usana, 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 en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad». «Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente, en la unidad, en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». «Amén». «Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. «Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal». «Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo». «Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor». «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, «Mi paz les dejo, mi paz les doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. «Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos». «Amén». «Que la paz del Señor esté siempre con ustedes». «Y con tu espíritu». «Este es el Cordero de Dios». «Este es el Cordero de Dios». «Tú que quitas del pecado del mundo». «Cordero de Dios, ten piedad». «Este es el Cordero de Dios». «Este es el Cordero de Dios». «Tú que quitas del pecado del mundo». «Cordero de Dios, ten piedad». «Este es el Cordero de Dios». «Este es el Cordero de Dios». «Tú que quitas del pecado del mundo». «Cordero de Dios, danos paz». «Cordero de Dios, danos paz». «Queridos hermanos». «Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». «Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor». «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar». «El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna». «Amén». «Oración de comunión espiritual». «Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén». «En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia». «Escendíse tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró». «Oración final». «Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor». «Amén». «Que el Señor Jesús esté con ustedes». «Y con tu espíritu». «Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre». «Amén». «Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano». «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús». «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». «Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor». «Demos gracias a Dios». «Que Dios les bendiga a todos». «Amén». «Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido». «Eres mujer, puerta del cielo, tres colores adornan tu manto». «Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. «Quieres dar la mano y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti. Sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma». «María de la alianza, palabra hecha a flor». «María de la alianza, palabra hecha a flor». «María de la alianza, palabra hecha a flor». «Otra vez que la tuya, no puedo estar sin ti. Sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.